Muy bien, estamos ahora con la valiente diputada venezolana María Corina Machado, que ha venido a participar en este foro internacional organizado por la Fundación Internacional para la Libertad de Mario Vargas Llosa. María Corina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ha sido destituida del cargo de diputada, según Diosdado Cabello, por haber asumido un cargo de embajadora alterna de Panamá en la reunión de la OEA. Comencemos por este asunto de la OEA. ¿Cómo fue? Entiendo que te negaron el uso de la palabra, finalmente tu participación fue rechazada y entonces tuviste que hacer uso de esa facilidad. ¿Cómo fue el asunto? Bueno, en primer lugar, yo soy diputada venezolana, diputada de la Asamblea Nacional, electa por el pueblo. De hecho, fui la diputada que obtuvo el mayor número de votos a nivel nacional y seguiré siendo diputada hasta tanto el pueblo de Venezuela, así lo quiera. Y como diputada, es mi obligación ser la voz de los venezolanos dentro y fuera de mi país. Acompañar a los venezolanos en sus causas, en las denuncias de sus derechos o el atropello a sus derechos y desde luego, frente a la situación de represión brutal que estamos viviendo en estos días y sobre la que podemos hablar ahora un poco para que el pueblo del Perú entienda el dolor y el drama que estamos atravesando los venezolanos, era mi obligación que en el seno de la Organización de Estados Americanos no solo se escuchara la voz del régimen, que es el que está reprimiendo, sino la voz de los ciudadanos. Por intermedio del gobierno de Panamá y su embajada ante la OEA, se logró que se introdujera como un punto a la discusión de la agenda del Consejo Permanente el viernes pasado en la OEA el tema venezolano y que yo pudiera hablar en nombre de los venezolanos, eso estaba en la agenda. Sin embargo, cuando llegamos a la sesión, lo primero que votaron los embajadores ante la OEA fue que la sesión fuese privada, secreta. Y después de una larga discusión sobre si convenía o no, se aprobó que fuera secreta y se sacó a la prensa para que veamos cómo la censura que existe en Venezuela llega hasta la OEA. Ahí felizmente el Perú votó a favor de que fuera pública. Así es. En este caso nos portamos bien. Así es, y debo agradecerle al pueblo del Perú y a su gobierno que haya tenido esa posición. Entonces vino la segunda votación y fue para sacar el punto de la agenda. O sea que ni siquiera se tocaría el tema, ni siquiera de manera privada. Para que ni siquiera de manera privada yo pudiera exponer la voz de los venezolanos. Conmigo estaba, por cierto, debo decirte, la madre de una muchacha, Geraldine Moreno, una joven venezolana de 23 años que fue asesinada de tiros en la cara, perdigones en la cara, por la Guardia Nacional. Ella estaba conmigo, junto con un joven dirigente estudiantil y un dirigente sindical. Éramos el grupo, las cuatro personas que veníamos a hablar. A ellos lo sacaron, cuando sacaron a los medios. Y fue conmovedor cuando Rosa Orozco, la madre de Geraldine, salía del salón de sesiones, empezó a aplaudir, todo el mundo se cayó. Y se dirigió al embajador Chatterton de Venezuela y le dijo en alta voz, su régimen asesinó a mi hija, su régimen es culpable y usted está siendo cómplice al callar mi voz y la voz de Geraldine, mi hija, en esta sesión. Fue un momento realmente que silenció a toda la sesión. Ahora bien, una vez que no me permitieron hablar en ese punto, quedó la posibilidad de que en los puntos varios, Panamá planteara que se tocara el tema nuevamente de Venezuela y que yo pudiese hablar desde la silla de Panamá. Es un mecanismo que existe en la OEA, que se ha utilizado muchas veces, al extremo que el propio gobierno venezolano lo utilizó en el año 2009 para que cuando la crisis de Honduras pudiera hablar desde la silla venezolana la canciller de Zelaya. Y lo hizo. De modo que eso se dio y yo pude intervenir desde la silla de Panamá. Unos minutos al final de la jornada. Ahora el señor Cabello, primero fue el señor Maduro, el fin de semana, que se refirió a mí como la exdiputada. O sea, ¿tú sabes lo que es que una persona como presidente diga ese diputado ya no es más diputado porque yo así lo decido? Es increíble. Y entonces, después el señor Cabello, ayer, cuando yo venía para acá, ya yo estaba en el avión, da una rueda de prensa en la cual dice que ya yo no soy diputada, que ya yo no tengo inmunidad parlamentaria, porque yo violé un artículo de la constitución venezolana en el cual se establece que los funcionarios públicos no pueden aceptar cargos, honores, ni condecoraciones de otros países sin autorización de la Asamblea Nacional. Ese es el gran argumento que está utilizando la dictadura venezolana. Increíble. Pero además, ahí no ha habido votación en la Asamblea. Simplemente él decidió por sí y ante sí que ya no eres diputada. La constitución venezolana es muy clara. Para que un diputado pueda ser separado de su cargo se requiere dos tercios de votación. Para que sea separado, para que sea destituido, es decir, para que tú dejes de ser diputado, hay solo cuatro mecanismos. La muerte, la renuncia, una sentencia definitivamente firme después de un procedimiento de antejuicio de mérito ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia o el revocatorio del mandato por la vía de una elección. Es evidente que no ha ocurrido ninguna de estas cuatro, así que yo soy diputada. Y lo que ellos quieren, Jaime, es una excusa para quitarme mi inmunidad parlamentaria, para sacarme del Parlamento y para ponerme presa acusándome de los mismos crímenes que acusan a Leopoldo López, quien está en este momento preso en una cárcel militar en Venezuela. O sea, que ahora que regresas a Venezuela, ¿eso podría ocurrir? Eso es lo que me están amenazando. ¡Qué horror! Increíble, ¿eh? Esta protesta nació como una protesta estudiantil, ¿no es cierto? Básicamente estudiantil. Luego, Leopoldo López y María Corina Machado, digamos, se sumaron, participaron y lideraron el tema. Fíjate, sí. Fue un planteamiento hace ocho semanas cuando yo creo que el mundo sentía que los venezolanos estábamos resignados. Que a pesar del horror económico de que en Venezuela no se consigue, es en serio, no hay harina, no hay leche, no hay medicina, no hay gas doméstico. Cuando te digo es que es algo desesperante. No hay gas doméstico tampoco, no se puede cocinar. Las mujeres pasan ocho, diez horas en cola, busca, haciendo filas, decimos nosotros, no sé cómo se utiliza, hacen cola también. Primero en un abasto para conseguir la harina, después te tienes que ir a otro para conseguir la leche, después te tienes que ir a otro para conseguir el pollo. O sea, es una cosa humillante. Números en los brazos, como si fuéramos animales. Las colas las organiza el Ejército y la Guardia Nacional. Váyase a la cola. Usted no puede comprar dos potes de leche, es solo un solo pote de leche. ¿En los sectores populares, abastecidos por las misiones, es así también o hay...? Abastecidos. ¿No están abastecidos? No hay nada abastecido. Los sectores populares son los que más están sufriendo en este momento. Porque los productos regulados son los primeros que se escapan, que se acaban, y entonces los venden en la calle, diez veces ese precio, o se los llevan para Colombia. Entonces tú tienes toda la zona de la frontera donde la gente no consigue ni agua. O sea, es una situación desesperante. Pero entonces, ¿por qué los sectores populares no se han sumado a esto? Claro que se han sumado. Ese es un error plantear eso, como algunos tratan de transmitir desde dentro de Venezuela hacia afuera. Todas estas protestas tienen una mezcla de la sociedad. Que los sectores populares no protesten en sus zonas donde viven tiene una explicación. Y es que tienen terror a un régimen represivo que se ampara en bandas paramilitares que llaman colectivos, financiados, armados hasta los dientes, dirigidos por el régimen, que los usan para aterrorizar como un mecanismo de control social. Entonces es lo que hacen. Hay una parroquia emblemática que se llama El 23 de Enero. Era así como uno de los bastiones del oficialismo, del chavismo. Queda a tres kilómetros del palacio presidencial de Miraflores. Bueno, estas bandas criminales en las noches marcan con pinturas las casas de las personas que han protestado para estigmatizarlas y decirles a ustedes los vamos a atacar. Disparan hacia los balcones o las ventanas de los lugares donde la gente toca cacerolas en protesta. Entonces, claro, los sectores populares se sienten, y con toda razón, muy vulnerables en esas zonas. Pero van y protestan en los otros lugares donde se están convocando estas manifestaciones. Ahora, tú me preguntabas sobre la protesta. Efectivamente esto comenzó como una protesta estudiantil y el gobierno, el régimen, en mi opinión, siguiendo instrucciones del régimen de La Habana, del régimen castrista, decidió reprimir brutalmente. Cuando te digo brutalmente es disparar, amparándose en estas bandas criminales y en algunos cuerpos de seguridad del Estado contra los estudiantes que pacíficamente estaban en la calle. Pensando que con esto, sabes, el país se iba a terrorizar y iba a desmontar la protesta. Pero esto lo que generó fue una indignación total. Y todos los sectores del país nos unimos a acompañar esta protesta. Los sindicatos, los trabajadores, las madres, las madres han tenido un rol extraordinario. Tú escuchas como las madres de los jóvenes asesinados te dicen no lloren, luchen. Y son las primeras que están al frente de estas manifestaciones acompañando a sus hijos. Increíble. Ahora, el problema es que esto ha suscitado una reacción. He visto que ha muerto un policía. Es decir, también hay ya disparos de lado de las protestas. Si están usando armas también... Mira, esto es muy peligroso porque a quien le conviene la violencia es al señor Maduro y a su régimen. Estos regímenes totalitarios, y ustedes lo saben muy bien aquí en el Perú, le tienen terror a un gran movimiento cívico y pacífico que salga a la calle y que diga, esto no tiene vuelta atrás. Porque al final nos estamos jugando, son los valores. Esto no es solamente por la escasez o la inflación o la salud, que desde luego es crítica. Pero eso tiene que ver con la dignidad humana. Esto tiene que ver con la soberanía nacional. Tú sabes lo que es que mientras en Venezuela no hay comida, se le están regalando 12 mil millones de dólares anuales a Cuba para sostener el régimen cubano. Ayer hubo una devaluación del 700% en Venezuela, una devaluación brutal que es meterle la mano en el bolsillo a los más pobres. Todo lo que nosotros teníamos hasta ayer, hoy vale una fracción. ¿Es decir, el tipo de cambio de 6 bolívares desapareció? No, bueno, ellos están haciendo un ajuste, pero lo que llaman el nuevo sistema, el CICAT-2, que es para asignar algunos dólares, ayer pasó a 55 bolívares. Entonces, esto es una cosa brutal, lo que está ocurriendo, han arruinado a nuestro país en plena bonanza petrolera. La bonanza petrolera más grande en nuestra historia, América Latina progresa y Venezuela se hunde en la ruina, en la violencia. Bueno, pero justamente, vamos a ir a una pausa, pero Enrique Capriles decía el otro día en una entrevista en El Comercio, que en cierto sentido estas movilizaciones le convenían a Maduro o al régimen, porque lo que quiere Maduro es polarizar, porque de esa manera la crisis económica que es terrible, pasa a un segundo plano. Digamos, ese es el punto de vista de él. ¿Qué opinas de ese ámbito?